bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial del año 2021 como han estado amigos espero que todo sea bien bien vamos a ver en este vídeo cómo poner un fondo animado o un gif en el navegador de google chrome es muy sencillo sólo nosotros primero tenemos que tener es la imagen la imagen gif ustedes lo pueden buscar de cualquier página ya sea de lo que a ustedes les gusta por ejemplo de un anime que veo estaba buscando esto fue un animado de one piece vamos a imágenes y aquí son hay imágenes gratuitas como imágenes que son este que difícil descargar no tienen sus cosas por ejemplo yo puedo buscar y a ver por ejemplo esto quizás es un gif vamos a ver nos vamos a la misma página para descargarlo esto no es un gif para no hacerlo larga yo ya había descargado anteriormente un gif de uno de estos de estas páginas lo tengo aquí no tiene muy buena calidad pero yo al final del vídeo les dejo un tip o un vídeo que como aumentar la calidad de una imagen ya sea en cualquier formato bien lo que cuando tenemos ya la imagen gif o el fondo animado lo que vamos a hacer es clic derecho guardar imagen como y en esta parte nosotros tenemos que tener aquí en cuenta por ejemplo el nombre de de esto no tiene que ser punto png el nombre del archivo y cada cualquiera vamos a ponerlo por ejemplo esto el tipo de imagen tiene que ser gif el formato png y tipo gif no lo vamos a guardar y ahora lo que vamos a hacer es por ejemplo abrimos un nuevo navegador de google chrome así que es esto y le vamos a dar en personalizar le vamos a dar en subir desde el dispositivo vamos a buscar nuestro nuestra imagen es esto vamos a abrir y vemos cómo se ha cambiado automáticamente nuestro fondo del navegador google chrome cuando abrimos cualquier nueva ventana va aparecernos automáticamente en la imagen que hemos puesto no así de sencillo lo que si queremos ver su normalidad igual no le damos en personalizar y le damos imagen de fondo y listo y se va a volver a su anterior estilo no eso sería algo sencillo amigos y espero que les haya servido el vídeo y nos estamos viendo hasta otro próximo vídeo tutorial chau